Eres el veneno y la cura Eres yo en versión madura No hay nadie a tu altura Y si alguna vez no encuentro piezas De mi rompecabezas No preguntes quién soy, no te voy a decir No te voy a contar, no te voy a mentir Pero no voy a hablar, déjame conocerte Quiero perderme y que me encuentres Tal vez te guste, tal vez no Tal vez me quedo, tal vez me voy Capaz me voy sin despedir Dejarte atrás, irme de aquí Tal vez me quede el mariachi Tal vez me arruine el pastel Tal vez me robe unas copas Tal vez beba algunas también No es problema estar aquí Tengo horas para ti Tu voz es un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo no pido más Me vuelvo loco si no estás Ando loco sin cabeza Y hasta le conté de ti a mi mamá Le conté de tu belleza Que eres todo lo que quiero y más Que no tienes ni un defecto Pero no te logro enamorar Por más que quiera nunca puedo Aquí está tu pendejo Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía Para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo no pido más Me vuelvo loco si no estás No te veo no pido más No te veo no pido más